Mi nombre es Albino Mendoza de Jesús, a sus órdenes soy el administrador desconcentrado de servicio al contribuyente aquí en Oaxaca. Y pues bueno, vamos a iniciar el instrumento que en los últimos años el SAT ha utilizado de forma inteligente, está usando esta información y la tecnología para pacientar el cumplimiento de las obligaciones fiscalas de los contribuyentes. Y esto ha sido posible gracias a las reformas estructurales de 2014. Y en el caso específico, pues a la reforma hacendaria, que nos ha ayudado a incorporar las nuevas tecnologías a nuestros procesos. Estos procesos que hemos venido implementando para mejorar los servicios a los contribuyentes, tienen su eje principal en la factura electrónica, que este año 2018 evolucionó a la versión 3.3, que no tiene otra finalidad que facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Y para nosotros como SAT, pues mejorar en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.